El tenis ecuatoriano tuvo una destacada actuación en los 18º Juegos Bolivarianos, que se celebraron en Santa Marta, Colombia, del 15 al 21 de noviembre. Durante 7 días, la delegación nacional integrada por Diego Quirós, Roberto Quirós, Iván Endara, María Liz Cazares y Mariana Correa, quienes lucharon contra un sinnúmero de adversidades dentro y fuera de la cancha, pero que con su templo aguerrido lograron situarse en puestos estelares de la competencia tenística. A Ecuador le había sido esquiva la presea dorada bolivariana, ya que en las competencias de singles estuvieron cerca, siendo Roberto Quirós el que obtuvo la medalla de plata. Hasta el sexto día de competencias, la delegación ecuatoriana sumaba una medalla de plata en singles de Roberto y dos de bronce, una en dobles masculino con Quirós y Endara y una en dobles femenino con Marielis Cazares y Mariana Correa. Para el martes 21 de noviembre, el equipo ecuatoriano fue por la revancha ante los colombianos y al final de la jornada lograron subirse a lo más alto del podio en la Copa de Naciones. El equipo ecuatoriano, conformado por Roberto Quirós, Iván Endara y Diego Quirós, le dio al país una medalla de oro en Copa de Naciones al término del calendario de competencias de tenis en los Juegos Bolivarianos, un metal que no se consiguió en Trujillo 2013. El partido de dobles definía el punto que proclamaba al campeón ya que en los singles se empató, pero allí los ecuatorianos tuvieron mejor juego que sus rivales y se adueñaron del título bolivariano al ganar contundentemente 6-1 y 6-4. La noticia del fallecimiento de la leyenda del tenis ecuatoriano Francisco Segura Cano, campeón bolivariano y sudamericano de tenis y ganador de más de 20 títulos en Estados Unidos, no solo golpeó y generó reacción en la prensa nación. Los medios más prestigiosos del mundo destacaron y resaltaron el nombre de Pancho como un ejemplo de superación y un nivel técnico envidiable. Francisco Segura Cano falleció el domingo 19 de noviembre en California, Estados Unidos, a la edad de 96 años. El deporte blanco se vistió de luto. En 1930, después de trabajar en el Guayaquil Tenis Club, viajó a tierras estadounidenses donde se consolidó como uno de los grandes tenistas de la época. Durante su trayectoria en el deporte blanco, entre sus logros más importantes, Pancho Segura ganó tres veces consecutivas el US Pro Singles entre 1950 y 1952. También fue finalista a dobles del US Nationals, que en la actualidad es el US Open y Roland Garros. En 1984, el ecuatoriano que se nacionalizó como estadounidense en 1991 fue inducido al Salón de la Fama del Tenis Internacional. El historiador y exjugador Jack Kramer destacaba que Pancho Segura poseía al mejor golpe en la historia del tenis, un derechazo letal que golpeó con las dos manos. Después de sus días como profesional en 1962, Segura se instaló en el sur de California donde fue director en el Beverly Hills Tennis Club, donde destacó como profesor profesional y entrenador. Uno de sus estudiantes estrellas fue Jimmy Conor. Diario Marca de España remarcó en su titular, Muere Pancho Segura, pionero del tenis profesional y mentor de Conor y Everett. Día triste, perdí a mi amigo, entrenador y mentor. Expresó en Twitter, Jimmy Conor, ganador de ocho torneos de Grand Slam. Hasta siempre leyenda. La Federación Internacional de Tenis confirmó a la ciudad de Guayaquil como sede de la Fed Cup por BNP Paribas Zona Americana Grupo 2 en el 2018, a efectuarse en la semana del 16 de julio. Mediante un comunicado, la ITF señaló que el próximo año habrán dos grupos en América. En México se jugará en la semana del 18 de junio con la participación de nueve equipos y en Ecuador con ocho selecciones. El torneo se realizará en las canchas de arcilla del Centro Nacional de Tenis de la Federación Ecuatoriana de Tenis, ubicada en Lomas de Urdeza. La ITF indicó que próximamente se realizará el sorteo para definir qué países viajan a México y a Ecuador. La Fed Cup es una de las competiciones más importantes del tenis femenino. Se disputa entre equipos nacionales, siendo una competición similar a la Copa Davis, la cual lleva disputándose desde 1963. La Fed Cup se disputa anualmente entre 99 países en varios grupos y rondas. El tenis nacional celebró el miércoles 29 de noviembre los 50 años de la vida institucional de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con una sesión solemne en la que se destacaron los triunfos más importantes que este deporte le ha dado al país. Se recordó a la figura y gloria del tenis ecuatoriano Francisco Seguracano, fallecido el pasado 19 de noviembre. Tenistas, directivos, entrenadores, jueces, excapitanes y exjugadores Copa Davis se reunieron en el auditorio de la Federación para además premiar y homenajear a todos quienes conforman la familia del deporte blanco. El ingeniero Alberto Sánchez Varas hizo una reseña histórica de la Fed, mientras que el ingeniero Gonzalo Zurita destacó la figura de Pancho Segura. El expresidente de la Fed, economista Danilo Carrera Druet, hizo hincapié en los triunfos más importantes que ha alcanzado el tenis en tierras extranjeras y contra rivales de gran jerarquía. También abordó los cambios que durante ocho meses de su administración se han realizado en beneficio y desarrollo de este deporte, como la remodelación del edificio sede y el centro nacional de tenis. Al término del acto se realizaron reconocimientos a entrenadores que han aportado más de 40 años al tenis ecuatoriano, a excapitanes y exjugadores Copa Davis. Se premiaron a los campeones del 2017 y se realizó la presentación del trofeo Challenge Centenario y la nominación de las canchas del Centro Nacional de Tenis de la Fed. Este programa llegó gracias al auspicio de Banco de Guayaquil, Seguro Sucre, Telconet, Valé, Dunlop y Vivant. No te olvides de informarte de lo mejor del tenis ecuatoriano en nuestra página web www.fed.es y en nuestras redes sociales Facebook Federación Ecuatoriana de Tenis, Twitter arroba FedTenis y YouTube FedTenis.